Ciego, ciego, ¿te escucha? Sí. Yo no me guío de la gente, hay hace tiempo yo me siento diferente. No, no me sigas las corrientes, mira que estoy loco yo. Me aparto de mi mente, para yo sentir y yo cantar la penita de adentro. Salen del corazón, no me importa si no suena flamenco. Tienes que lo escuchen y que te duela, para que me critique y vuelva a mi vera. Porque te necesito, mi fiel compañera. Yo de mí me acuerdo de por qué te necesito, mi fiel compañera. Yo de mí me acuerdo de ti. Oye. 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 ¡Gracias!